Coriglianis Maquinarias desde nuestra ciudad de Morteros, hace más de 30 años que está vinculado al agro a través de la venta de implementos nuevos y usados, también la provisión de repuestos y hace un tiempo a esta parte ha incorporado la fabricación de sistemas de sombras para los tambos y comederos. La titular de la empresa, Karina Goethe, enumera los servicios que ellos ofrecen. Mi empresa es Coriglianis Maquinaria y hace más de 30 años que estamos trabajando para la gente. ¿Y qué rubros disponen? La venta de maquinarias nuevas y usados y ventas de repuestos. ¿Y también ustedes fabrican? Sí, hacemos sombras y comederos y jaulas. Cabe destacar que ustedes tienen mucha gente trabajando aquí en la fabricación, ¿no? Sí, en el personal Sonsa hay gente trabajando. Karina, hablanos ahora del rubro repuestos. En repuestos trabajamos lo que es fumigación, correas y rodamiento. En la parte de fumigación trabajamos con Bertolotti y ARA. Y en la parte de correas y lubricante, Everweather. Y en la de Iriondo es los rodamientos. Por otro lado, también ustedes venden implementos agrícolas nuevos y usados. Sí, somos más fuertes en realidad en lo usado. Se mueve más eso. ¿Y en nuevo qué representan, qué marcas? De grandes, maiceros, cabezales. ¿Y qué implementos disponen? Desmalezadora, chimango. Cambiando del rubro, es destacable que ustedes en Morteros tienen una fábrica. Hablanos al respecto. ¿Qué producen? Sí, hacemos sombras, comederos y jaulas para los terneros. ¿El tema de sombras, qué disponen? En sombras tenemos una de 4 metros por 2 de alto, 9 de largo, con lona de media sombra. Y después tenemos otra a 2 aguas, con lona de silo reforzada. Esa es de 5 metros de ancho, por 2 o 10 de alto, por 9 de largo. Todo con caño petrolero. Exactamente. Y para deslizar con patines. Así que por el campo se puede llevar perfectamente. Sí, movemos para donde la vaca decide, donde sí. ¿Y en cuanto a los comederos? Y comederos también con caños petroleros, de 2, 7 octavos, con lona de cinta noria, con la goma. Con un espesor de 1,5 centímetro o 2, con 2, 3 telas. ¿Y también con caño petrolero? Sí, con caño petrolero y con patines también, para correrlo, moverlo al lugar. ¿Y qué medidas? 9 de largo y de alto se ve con el productor. Depende por el ternero y el ancho. El ancho puede ser 70, 90 o un metro de ancho. Karina, cabe destacar que ustedes quieren vender, el productor necesita comprar, así que el negocio se hace, ¿no? Sí, se llegan al local, nos sentamos ahí hablando, la gente se entiende y bueno, uno quiere vender y el productor quiere comprar y nos sentamos y algún negocio va a salir. Amigos, así concluye esta primera parte del programa de hoy. En instantes volvemos con más información. ¡Gracias!